Van a Pumas contra Dorados, y bueno pues Diego Armando Maradona, su equipo, Diego Maradona que el 2 de junio del 86 jugó aquí en la Copa del Mundo México 86 contra Corea. De acuerdo, Iturbe saca disparo, gol de Pumas, el balón está en la red porque le salta la trucha Sosa, de forma increíble el oso, el gol que se acaba de comer el arquero Charrua, si le bota antes la pelota pero se evade entre las manos y Pumas está en el partido. Gol por la educación, este gol por la educación.